Este jueves, 11 de junio, esta es la información en Horacero.mx En las últimas 24 horas, registró Veracruz 224 nuevos casos de coronavirus. En la entidad siguen creciendo de forma exponencial los contagios. En Jalapa, unas 300 personas se enfrentan discapacidad auditiva. Para atender a este grupo, solo hay cinco especialistas en lenguaje de señas. La Secretaría de Salud reporta 11 muertes por dengue en la presente temporada. Veracruz se mantiene como la entidad con el mayor número de casos. Ante el cierre de bares, antros y restaurantes, músicos veracruzanos se quedan sin trabajo. La Comisión Nacional del Agua pronostica posibilidad de lluvias hasta el fin de semana en Veracruz. Se prevén tormentas puntuales intensas en las cuencas de los ríos Tecolutla, Nautla, Jamapa, Cotaxla, Papaloapan, Coatzacoalcos y Tonalá, y tormentas puntuales muy fuertes en las cuencas del Pánuco, Tecolutla y Casones, así como en el resto de las regiones montañosas de la entidad. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx